Yo te lo voy a mandar ahora por mensaje para que entre ¿Qué yo voy a hacer? Dame la tapa privada de ustedes Del diablo, pero entonces ¿Cómo así? ¿Tú dices el usuario de Pipa? Oye Pipa ¿Cómo así? Eh, mandatela Tengo un vete de número Pipa Ahí te lo mandé Te lo mandé por WhatsApp, pero parece que no te Coño Que pinga Esto no se está dando Vaya, para Eh, mandatela Dame ver Hombre rico Con 18 apartamentos y un Ferrari Di que no es cuarto que quite la olla Con la llave Te llegó la transmisión La está viendo ya Se ve bien Ok Estamos ready Estamos aquí todo Preparémonos Salimos en 3 minutos Vamos Estamos todos aquí Recibimos órdenes Y tenemos dos Unos muertos Debe preguntar ¿Cómo unos muertos? Vamos al mambo Vamos al mambo El mejor Te amo Qué maleta cura Vamos a jugar como hombres Vamos a matar gente en la mano Mira estos dos aquí Me va a caer atrás Para matarme Tú a ver No saben que tengo yo la pipa Viéndome Diablo Yo tumbé uno Yo no llegué a tumbar Ya no me fijé Claro que sí No lo tumbé Esto es lo que va a hacer Vos poco me mata El otón está en zona segura Ya estamos guando Ya contigo El diablo Objetivo eliminado Objetivo eliminado Eh pero me di la kill Diablo pipa Tú viste eso Que embuste loco Pero mira Cuando tengo yo de daño No Tú sabes que se fue robado Aquí Que me la cogieron Ah pero que Brian Que está aquí Me rompo y le piquele aquí La hiela Datos asegurados Las coordenadas Del siguiente avance Fueron marcadas Oh 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 y que es lo que con este pan Pero que muñeco Leaba de monto Este día ahí Mira como se quedó Cremón Diablo Tiene una naiper Enemigo entrando Enemigo entrando ¿Cómo así? Oh que no tiene audio Del juego Ey pero este que eres duro ¿Cómo tú te llamas amiguito? Ves acá Dame a agregarte Yo te agregué Acérdame Mierda Ya tú sabes Ya loco No quería comprarlo ahora Pero Acredí Ese no es como Buen esponja O como Patricio Oye Pipa Después Chequea Pipa A ver que es lo que es Busca el nombre Ahí en tu lista de haquero El tigre tiene que estar por aquí El pelotón enemigo Se está rastreando Evade y sobrevive En proceso de carga Aseguremos el área Ya Ya todavía no está glitchado Loco Oye el otro Que se lo queremos más Te digo a ti Marcando el siguiente avance En el mapa Destao de reconocimiento Después te conmigo no me acuerdo Wow, jatayota ¡Dia! ¿Pero con qué me dio? ¡Lo intentamos! ¡Hora de voltear! ¡Oh! ¿Cómo que? ¿Cómo nosotros hacemos? ¡Hora de voltear! Bueno Ray, si tú lo vas a ir atrás Tú pásalo ahí atrás y vas rápido Pero hay gente ahí también Ahí tú quieres más chance Que tensor Están peleando Hay un gola ¡Ale, ale, ale, ale! Humo, humo, humo Humo Y se marchó Mira aquí Punta azul, punta azul, punta azul Punta azul vamos a hacerlo aquí si papá tú que en el play, un poco tu no entro en el play oh mierda te vas a encantar de ver el play un poco última vez que el emulador de android y le mete la vaina de playstation avancemos hasta la zona segura voy a comprar una caja de placa dame eso para comprar una caja de bala tambien toma guerrilleros, compre una caja de bala, creo que ustedes dos este es el hobbit de ping oit voy a comprar una caja de bala y ahora ok 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 Se van aproximándose. Zona segura reubicada. Ah, yo no he buscado a nadie, loco. Tengo gula, si alguien lo quiere. Mira a mi loro aquí anda esta, si alguien lo quiere también. Cuántas que le faltan? Eh, me vieron de aquí abajo. El gas está avanzando. Estoy hackeando, pipa, por el día. Vamos a la zona segura. En la cabeza le doy. Dime que sí. Esto se manda Andy una vez que lo mate. Matan a Brian. Brian, ¿qué es lo que? Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag. Peleará para poder redesplegarse. Vamos a revivir, loco. Ah, tiene el gula. Toma un gula, tú. Ok. Ok, vamos para allá. Ven, que tengo a la pipa viendo. Me siento inmortal. Pipa, no te salgas del stream. Para yo matarlo, por favor. Lo de volumen. Tu compañero... Tu mente como a la pipa糖osa? Y a ese tigre loco, ese tigre te hackean. Ja, 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 ja. Ya lo sabes, un pavo. Sí. Ja, ja. Ja, 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 ja. El cine miro por los lados, que es lo que cae ahí Brian Yo tengo un UAB Ah, los tigres delita, los paticos, esos paticos hay que tenerle miedo Que es lo que es Brian Entrega de armamento aliada en camino Aliquí la tuya, aliquí la tuya Brian El diablo El diablo loco, por no tener placa El diablo loco, por no tener placa El mejor el rey Revive la tienda Huchis, muérete Esta es la que estamos pa'lante Vamos a griller, demuestra que esto es una mierda Vamos a griller, demuestra que esto es una mierda Yo no entendí Es que la tiene... Eh, eh Yo se la marqué Pero Brian, tú no estás hablando Brian, que es lo que No, 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 déjame tranquilo No, no, déjame tranquilo No, no, déjame tranquilo No, 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 no No, 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 no stando ¿Por qué no me sorprende? Se aplota el mierda aquí Ariel Se asusta, se asusta, ha hecho una mierda Muchachos, el mani no tuvo que irse de la casa Está ahí viendo un hotel ahora Porque se le llenó la casa de que le mojo Ahí sí, que no le sobreviví ahí Está viviendo ahora un hotel Ya tú sabes ¿Pues tú vas con teclado o con control? Bobo Nos desplegaremos pronto Pero vamos a hablar de 10 horas, que es lo que vamos a hacer Brian, dime que vamos a hacer en esta mano Brian No, pero no, el tabaquito, no está aquí en el chat, no va a faltar Las reglas son simples, atacar a cualquier amenaza Andando Battle Royale Directo con el play Se ve el chipichapi Que lo que ha amiguito Que tengo que pensar, que él estaba solo Hay gente, hay más gente Ahí sí Hay Rey contigo Hay ti quiere el ataque Rey Hay ti quiere el Rey Diablo Rey Flote miede yo soy. Ah, y volvió a Freyland otra vez. Oh, yo me encontré con unos tigres ahorita haciendo la nuclear, que la hicieron como 30 gente ayudándole a esos tigres para hacerlo. Iniciando carga, establezcamos seguridad. Ah, ¿tú estabas Rey? Se te escucha lejos Rey. Transmisión terminada. Marcando coordenadas del siguiente avance en el mapa. Un compañero tiene información que revela la ubicación del siguiente avance del gas. Aseguremosla en el puesto marcado en el mapa. Pero Brian del diablo. ¿Por qué Brian no habla, eh, loco? Yo estoy viendo a... ¿Por qué va a darlo por el juego? No entiendo. Podemos detenerlos juntos. Transparencia de datos iniciada. Aseguremos el perímetro. Transmisión terminada. Marcando el siguiente avance en el mapa. Lojalá aquí en los momentos. Podemos de сказать, amor. Medio de droite. Despertos personal. Nuestro compañero aseguró información sobre el siguiente avance del gas Vayamos al puesto de enlace manejado del mapa para decodificarla ¿Cómo fue? Iniciando carga, establezcamos seguridad Compañero, está en el lugar. Si sobrevive, se recibe plegará ¿Qué es legal, Pipo? Y no te confunda Datos asegurados. Las coordenadas del siguiente avance fueron marcadas Es el pena más legal que tú conoces El gas se acerca. Vea la nueva zona segura Está calentísimo el cuarto, muchacho Era esta ahí que esperá, no diga, diga Él no sabe que yo lo estoy viendo Tu compañero falló su misión. Ahora está en camino hacia la base Atentos, esta sola es peligrosa ¿Qué no sabe quién le dio ese closest track? Porque a mí no fue ¿Qué tiene gente de ustedes? Que yo voy para allá a coger lorra, ¿lo se puede coger? Oh, gracias por decímelo, pero yo ya estoy aquí Palomo Bueno, maté a uno Se fue prendido en fuego Y yo pensé que no se iba a morir Ya tú sabes Tú viste que le partí la placa, ¿verdad? Él pensó que se iba a salvar ¡Colocamagüe! ¡Yo creo que me voy a matar a mí! ¡Diablo! Entre los dos Además por eso me mataron, sin que a su madre Ellos fueron y me buscan a mí ¿Tú viste eso, pipa? Me fueron a buscar a mí y a mí fue No, bulto Y estos tigres que hago con ellos y me dejan botar Coño, loco Rey, pues dile a ellos que me dejan dejar botar Porque yo vine detrás de ellos y me dejan botar En proceso de carga, aseguremos el área Transmisión terminada Marcando coordenadas del siguiente avance en el mapa ¿Qué tú consideras, pipa? ¿Me los llevo el oro y me voy a poner ellos o los tiro? Los tiro, ¿verdad? No, ellos no me quieren buscar 13 con ellos y me dejan botar Mira, mira, me están tirando Mira, mira, mira No, 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 no Vengan para acá Vengan, vengan, vengan Voy por ustedes Que no vengan para acá Llévense de mí Pero estoy diciendo que no vengan para acá Diablo, loco No estoy diciendo yo que no vengan para acá Por algo, ¿eh? Diablo, loco ¿Dónde está? Pero diablo, loco Tira un... Diablo, loco Dios mío Porque si le tiran un close strike Tienen que decirme Pero le estoy diciendo a ellos Que no vengan para acá Ray Ray, si le estoy... Pero, Brian Brian no me oye Pues yo lo escucho a él Vamos a hacer el Discord entonces Igual la vas a en el YouTube La transmisión, ¿oíste? Oye, me salí de Discord Porque ustedes no me están escuchando a mí No me está respondiendo ni a ninguno de ustedes Yo voy para acá Yo voy para acá Yo voy para acá alante Yo voy para acá arriba Pero, ¿y por qué ustedes no se pusieron en el chat del Discord? Porque yo estoy hablando allá Les estoy diciendo que no vengan para acá Que tengo sacos de gente ¿Ustedes me van para allá? Hello Yo voy para acá, Miguel, ya estamos vivos Lo importante Por eso, cuarto Realmente, no me voy para acá Para comprar Y yo creo que Yo voy para acá Yo voy a plantar una casa ahí Ahí están Ahí están viendo mi stream Me voy a guardar eso Estoy por aquí Por allá, no, no, no Déjalo guardarme, déjalo guardarme ahí Me mando mensaje ¿Cómo yo mando mensaje por el grupo? Vamos a ver Voy a ver Lo que no lo he dado Voy a ver Los cuarto aquí Guerrilleros lo tiene Que me guste Te va a comprar Guerrilleros Va a una entrega de armamento Hacia ti ¿Qué es la munición? ¿Dónde es ahí? A todas las estaciones, hay una fuga en curso Ay, para ahí, para ahí Ellos, es Ellos me están haciendo streaming, loco Ellos están viendo mi vaina, eh Ya está acercándose Cuidado, hay una fuga en curso Avancemos hasta la zona segura En esta que tumba y nos habla Brian, mi hermano, pro, háblame, dime algo Miguel, ayúdame, algo, di algo Tengo uno aquí conmigo Y yo estoy viendo mi vaina, loco Mi shareplay O sea, mi stream Mégalo ahí Estoy en el segundo piso aquí ¿Quién es morado? Rey ¿Quién es el segundo piso? Para vivir Vamos a sacarte de esta mierda Vete, Brian Vete, 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 Brian Vamos a ver aquí No sé qué es lo que estoy buscando Porque soy el primo Hacemos mierda, manicom Que me están viendo el stream Yo tengo un stream puerto Para la pipa Ellos lo están viendo Ellos me mandan un mensaje Directamente Sí, yo viste Lo seguí Lo seguí Lo seguí Lo seguí Lo seguí La veo sin plata Hay uno tumbado Hay uno tumbado ahí, Brian En arriba No sé si teflobito Lo tumbé Faltí placa también Gas avanzando Nueva zona segura Localizada Guerrilleros ¿Cuántos son? Estamos cuatro arriba Estamos cuatro arriba Diablo, loco Pero la granada no explota Es que no están oyendo Loco Ellos Yo tenía que venir a pagar Y ya sabía que yo iría subiendo Porque de aquí iba a subir ¿Para qué te va? Estamos abriendo terreno Adelante 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 Un arma personalizada aquí Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba No subo, no subo, no subo No subo, no subo No subo, no subo Un loco No vamos a hacer nada Nada vamos a hacer Yo estoy aquí voceando como un loco Diciendo lo que es lo que vamos a hacer ¿Qué está pasando? Nadie está hablando, loco Aquí no hay auto Tiene esta mierda, loco Hando por el juego Lo que tiene que hacer Son los contratos Los contratos de bandera Toda la otra vez que pueda Hasta que maica la ultima zona Y después ya Comprar o aratizar en una casa Ahí viene el gas Yo la saco, yo la saco Va, tengo que ir Tirome a esta 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 ¿mm? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?